A ver, Oli, ilústranos con tu magistral toque de piano. Vale. Quiero escuchar algo para motivarme y ganar, ¿sabes? Llegar y decir pum, pam, pam y ganar. Vale, vale. Tengo la canción perfecta para ti. Oh, vale. Perfecto, compañero. Madre mía, esto te ha ganado ya, eh, antes de empezar. Por cierto, tenemos que comentar que es mi primera partida otra vez en la 1.8 porque ya me comentó Oli que volvieron a poner la 1.8 en Cubecraft. Oh, 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 chaval, 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 madre mía. Madre mía, el chicho. ¿Qué pasa, Bray? Te veo. Hola, Bray. Hola, compañero. Hola. Hola, compañero. Madre mía. Madre mía, tío, que ya no me acuerdo cómo se juegan estas cosas, tío. A ver, yo, yo, es así. Clac, 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 clac. O sea, clac. Clac, clac, clac. Tienes que hacer clac, clac, clac. Y así, ya está. Hasta me cuesta coger las cosas de los cofres, ¿sabes? Madre mía, que no sé ni por dónde se entra, chaval. Madre mía, Brayshu. ¿Brayshu? ¿Qué me tienes? Brayshu. ¿Quién es el tío ese? ¿El Brayshu eres tú? Madre mía, ese tío tiene pitares. Un colgado de la vida, ¿no? ¡Hombre, un colgadete! Además, ya digo, Brayshu, pues... Tienes que tener cuidado porque a veces cuentan las historias de Terras Galegas. ¿Sí? Que por las noites sale a comer carne humana, el Brayshu. Ah, pero eso igual es mentira, ¿eh? Mira que se cuentan muchas cosas sobre eso y al final, puf. Muchas mentiras hay. Bueno, a saber, es que la gente está loca, tío. Mira, Chicho, a ver, voy más o menos viendo armadura y mira, uno que se va a caer... ¡Ay! No eras tú, ¿no? Uf, vale, vale. Mi madre, tío, que tenía una cosa de la skin parecida a la tuya y me quedé todo rayado, tío, pensando que eras tú y te había matado. Yo... Mira, Bray, mira dónde estoy yo. Mira atrás. ¡Hola, hola! ¿Dónde estás? ¡Hombre, compañero! ¿Y si le hacemos un sándwich ese que tienes ahí en el medio? Hombre... Espera... Ahí que voy. ¡Mira! ¡Hala, para abajo ya está! ¡Listo, listo! ¡Qué buena! Muy buena, muy buena. ¡Te viene detrás! ¡Detrás te va uno, Oli! ¡Date la vuelta! ¡Espera! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Voy a disparar! Está full diamante y tiene mucho lag. No es bueno. ¡Uf! Vale, Bray, gracias por ayudarme, Bray. ¡Vamoo! ¡No le doy, tío! ¡No consigo darle! ¡No consigo darle! ¡Buena, gamer! Mira, mira, aquí hay otro, compañero. Vamos a ir a por este que se acaba de esconder en la isla. Vale, Bray. Yo voy por aquí. Yo voy por aquí. Le voy por detrás. Vale, vale, vale. ¡Distráelo! ¡Compañero! ¡Te distraigo! Cuidado, Oli. Te está viendo. Te está viendo, pero ya le di con una. ¡Ya la vamos! ¡Vamos, gamer! ¡Vamos! ¡Oh, Bray, que mata! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, amigo! ¡Voy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Grande, grande, grande! Vale, vale, bueno, 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 bueno. El pantalón por ahí. ¡Ve, ve, ve! ¡Madre mía, tío! El pantalóncito aquí. Este tío tenía de todo, ¿eh? Te falta algo. Este tío, no. Vale, 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 vale. Supongo que vendrías por aquí, hombre de compañero. ¡Madre mía! ¡Portaco! ¡Cuidado, viene otro! ¡Eh! 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 ¡Ah, no! Que aquí es rápido. Mi mamá estaba dándole lento, sin querer, tío. ¡Qué buena! ¡Uh! 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 ¡Viene otro, viene otro! ¡Dale! ¡Mazona! ¡No! ¡No! ¡Pero si me tiraste tú! ¡Oh! ¡Qué hice con... ¡What! ¡Volaste! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! Oye, ¿qué te parece si te vengo, tío? Si te vengo. ¡Venga, vale! ¡Dale! ¡Jefe! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos, jefe! ¡Vengueme! ¡Vengueme! ¡Venga, para eso! ¡Jajaja! ¡No! ¡Un temple! ¡Un temple! ¿Dónde está el temple? Aquí está el temple. 3, 2, 1, adentro. Ah, no me deja. ¡Temple, temple, temple, temple! ¡Temple! No, deja. ¿Tris, tris, tris? ¡Tris! ¡Vale, sí, estoy! A ver... Creo que estamos lejos, pero estamos, ¿no? Estamos lejos, pero estamos. ¿Estamos en el mismo? ¡De noche soy yo! ¡Hola! ¡Ah, te veo! Estoy saltando. ¡Ah, te veo! ¡Hola, gamer! ¡De noche, tío, pero...! De noche... ¿Qué pasa, tío? ¿Qué está pasando aquí, güey? Ya no estaba acostumbrado a pillar las bolas de nieve y ese porque no funcionaban, ¿sabes? Antes y ahora también hay que pillarlas de nuevo. ¿Son normal, no? ¿Basic, no? No, son normal. Pues vaya normal, tío, o sea... Me tocó un casco. Tengo de protección, ¿sabes? Y todo de cuero. ¿Adiós? No sé tú, pero yo voy a salvarte, tío. No sé tú, pero yo no veo nada. Como tengo los focos de frente para grabar, no veo nada, ¿sabes? O sea, me cuesta ver, tío. ¿Tienes los focos de frente? Sí. Bueno, no pasa nada. Vamos a intentar irle por aquí. Mira, mira. ¡Breyzu! ¡Breyzu! ¡Mírame! ¡Hombre, compañero! ¡Hombre, espera que te haga un caminaco por aquí! ¡Vente, loco! ¡Véngase, ustedes! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Vamooos! ¡Vamos allá! Mi mamá, es que no veo nada, tío. Me está acostando, ¿eh? Toma, a ver ahí. Pilla esto. ¿Qué? ¡Madre mía, tío! Pero todo... ¡Ah, que tú pillas el tanque! ¡Hombre, siempre, siempre! Yo es que soy fiel... ...a mí... ...espada. ¡Espadica! Vale, vale, vale. ¡Oh, pero nos podemos empujar! Mi mamá, hay que tener cuidado. ¡Oh! ¿Te puedo empujar? Sí. O sea, si tengo el shift, creo que no. Pero... Pero sin shift, sí. Ponte el shift en el borde. Vale. Jope. No, sin shift. Con shift, no. Pero, madre mía, tío. Cuidado, Bray. Que te está mirando. Tranqui, loco. No pasa nada, no pasa nada. Tienes que disparar a la sinieve. ¡Taki-toko! Soy Bray, no pasa nada. Vale, sí. Estoy, 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 estoy. Soy de 24. Hombre, tienes el hombre galleta a tu lado. O el hombre flan. Pues sí. ¡Basic chess, no! No, tío, en serio. No me dio tiempo a votar. Ah, vale, vale. No, salió basic. ¡Eh, para! ¿Por qué? Bueno, eh... ¿Me explicas por qué tengo un... Lo que viene siendo un... ¿Cómo se llama esto, tío? No me sale el nombre. Un escudo en mi inventario. Si estamos en la 1.8, o sea. Ah, porque... Porque... Aunque... No, no. A ver, estamos en la 1.9, pero pegamos. Como si fuera la 1.8. Como la 1.8. ¡La 1! ¡Y acabamos! A ver, ¿hacia qué lado quieres ir? ¿Hacia allá? Vale, voy hacia allá, venga. Si quieres ir hacia allá, voy hacia allá. Hombre, compañero. Pero se puede utilizar el escudo también. Pues sí, pero no, hombre, yo no sé usarlo. Vaya. No sé tú, pero yo no sé usarlo. Aquí no hay... O sea, el de aquí ya la mataste. Hombre, yo he matado a todos. Yo, fíjate, porque lo que he pasado yo... No, me tengo el burgués. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hombre, gamer! Toma, Frank, pílate esto. Perfecto, 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 chichu. Vale, vamos a poner esto por aquí porque... Sabéis que yo soy mucho de esto. ¿Qué? Oye, Bray, no... ¡Oh! ¡No! ¡Jefe! ¿Quién te mató, este? Sí. Pues mira, va a morir. ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir sí o sí! ¡Uf! Chaval, no murió. ¡Uf, que está en el borde! ¡No murió de él! ¡Sáltale, Bray! ¡Venga, Bray, venga, Bray, loco! ¡Aaah! Cuidado con ese, cuidado con ese. Cuidado con ese, es el que me ha matado. Bray. Vale, vale, tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, tronc. ¡Cuidado, salta! ¡Salta, Bray! Tranqui, 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 tranqui. ¡Uuuu! ¡Venga, loco! ¡Venga, loco! ¡Qué guapo! ¿Qué pasa a ti, chaval? ¿Qué te pasa a ti? ¡Hola, chaval! ¡Dio! Espera un momento. Necesito comerle un poquiro. ¿Tienes un team, Bray? ¿Tienes un team? ¿En serio, tío? Lo siguiente ya, que me toca. Mmm, hombre, si sigue recto, sí. Espera, vamos a ver, vamos a ver. Tengo que ponerme esto por aquí en el segundo puesto, en el segundo lugar. Un salto, un salto, pero con sonido. Salto con sonido, con efecto de sonido. ¿Salto con sonido, quieres? Sí. ¡Pah! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Aquí puedes hacer otro salto, con efecto de sonido. Vale, a ver. Tienes que construir un bloque. ¿Seguro? ¿Seguro? No llego. Mmm, no sé, igual llego, o sea. La puedes jugar, ¿eh? Mira, mira, super salto. ¡Pah! Madre mía, ¿pero qué hacen ahí? ¿Pirobanos esos? Hay un campero dentro de la isla, entonces se está quemando. Ah, vale, vale. Bueno, ahora ahí, venga, ahora ahí. Vamos, vamos, vamos. Por detrás no me viene nadie, ¿no? No, no, pero ya llegas, ¿eh? ¡Ja! No, no, ese, 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 ese no me gusta. Ese no, no está tan bien, ¿no? ¡Se está quemando, mira, el pobre está en plan! ¡Venga, loco, te mato yo! ¡Él no! ¡Yo! Él hizo el trabajo, pero lo mato yo. ¿Le has quitado al kill? ¡Sí! Ah, mira, ese era el del team. El otro se ve que ha muerto. ¡Mira, mira, mira! ¡Pah! Por poquito, por poquitito, Fernando Costilla, más Costilla que nunca. Vale, no me quedan ya... No me quedan flechas, tío. ¡Qué mal! Bueno. Diría así, no pasa nada, compañero. Bueno, yo diría a Bray que te la jugaras, tío. En plan... Bray, por favor. Con madera yo a ti no construiría, ¿sabes? Porque se está... Lo que viene a ser quemando. Nada, pero eso nada, tío. Eso, mira, lo hago así, mira, ya no sé quemar. ¡Pah! ¡Priveli, mira, mira! ¿Qué veo, qué veo? Mira. ¿Qué veo? ¡Pah! Espera, 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 espera. El lugar ha torado tú. ¡Pah! Y ahora, chicos, chicas, vamos a ir dejando por aquí... ...el vídeo de hoy. Tenéis el canal de Oli en la descripción. Ya sabéis, si os gustó, like y favoritos, que ayuda. Mucho no. Muchísimo. Y un saludo. ¡Nos vemos, pequeños trolls! ¡Chao, chao! ¡Favoridos!